¡Hola bellezones! Quiero deciros unas cositas Lo primero es dar las gracias a los que habéis dado me gustas en el vídeo de ayer En el que dije que cada me gusta lo tomaba como una felicitación para mi hija Así que mi hija y yo os damos muchas gracias Por haber dado me gusta y por felicitarla Así que besitos a esas personas que lo habéis hecho Segunda cosa, el vídeo de mi habitación también Dar las gracias a los que habéis dado like Y nada, llevamos creo que 8 me gusta Ya sabéis que si llego a 15 hago un vídeo de esta maravillosa habitación Que por allí hay muchas cosas Y os enseñaría también pues la conita de mi hija Así que seguir dando like, like, like Y si llegamos a 15 pues hago el vídeo Y si no pues sintiéndolo mucho pues Nos puedo enseñar la habitación Bueno, tercera cosa que quiero decir Quiero mandar un saludito muy especial ¡Hola, hola! A esa persona que siempre da un No me gusta A los vídeos que yo digo Pues chicos, si llegamos a tantos me gustas Eh, hago no sé qué Pues esa persona No sé por qué Siempre le da No me gusta Así que nada En el fondo Sé que te gusta Porque sigues viendo mis vídeos Así que nada Un saludito especial para esa persona Porque no entiendo por qué lo hace Pero bueno No pasa nada Para gustos los colores Y bueno Vamos al lío que me enrollo Y no paro Hoy es 22 Por cierto Hoy es el día de la lotería Yo la verdad es que no he jugado Bueno Lo único que tengo es una participación Del sample a este La aplicación Que Lo vi Me Lo cogí Descargué Hice todo lo que ponía Y bueno Y una cesta de por ahí Pero vamos Yo soy muy desafortunada En el dinero Y sé que no me va a tocar nada Por eso no suelo jugar Y os deseo mucha suerte a todos Y que el gordo le toque A una persona que de verdad Lo necesite Yo solo pido eso Y 22 de diciembre Que ya viene papá noven en breve Si tengo la caja del revés Bueno Lo saco rápido Y Tanana Navidad Dos gorritos navideños Súper chulos Bueno Yo me esperaba tres gorros Uno para cada muñeca Pero bueno Y un bolsito Y me viene Uff Como rueda Pues un pañuelito Dorado Y nada Pues eso es lo que ha venido Y la verdad es que está bastante chulo Ya solo quedan dos casillas Dos casillas Quiere decir Que queda Pues eso Dos días Para que De que noche buena Y acordaros que estoy haciendo Y voy a hacer un vídeo Especial noche buena El domingo Por cierto Ayer me fui A Torrejón de Ardó Precioso todo Todo precioso Mi hija flipó con las luces Yo también flipé Disfrutamos un montón Y con el vídeo Especial noche buena Meteré Unos botitos O algo Para que veáis Lo bonito que está Torrejón Me ha encantado La verdad Ahora entiendo que le hayan dado el premio De la mejor ciudad Navideña Así que se lo merece Y os aconsejo Y la verdad Es súper bonito Y bueno chicos No me enrollo más Y Besitos Y chao chao Darme like